¡Suscríbete al canal! 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 Nacional, y nos fuimos a ver a captación, que jugaba contra el defensor. Empezás a interesarte, aparte que tenés que seguir aprendiendo, y te metés más en el tema, ahí... Y vamos a aplaudir cada vez que traemos. Será una jornada, muchos aplausos. Y si te sale mal, también vamos a aplaudir. Pero antes no miraba a fútbol, cuando jugaba no miraba mucho. Ahora sí, ahora me gusta, aparte que en la carrera que quiero hacer, que es de entrenador, tenés que estar todo el día mirando, aprendiendo todos los días cosas nuevas. Pero hay un desgaste del fútbol. Llega un momento en el cual, dentro, incluso capaz que dentro de la carrera, pero capaz cuando termina... Bueno, voy a comer porque la van a mirar todavía. Mientras estemos hablando, coma. Pero hay como un desgaste del fútbol, ¿no? Sí, a mí me pasaba cuando tenía... Mi hijo tiene ahora 20, pero cuando era chico y yo estaba en Nacional, que ahí sí era conocido, era difícil andar, porque querías salir a hacer algo con el niño, y para una foto, esto, lo otro. Pero también entendía de que es parte de eso. Y también fui chico y me gustaba que me sacaran una foto con algún ídolo, cuando veía jugadores de fútbol. Me pasaba mucho con los planteles que se enojaban conmigo cuando íbamos afuera, porque yo era de esos que se quedaban una hora y media filmando autógrafos. Íbamos a Paysandú, y claro, hay gente o niños o mayores que no vienen a ver a Nacional en ese entonces y que son hinchas, y yo me quedaba. Ah, no tenía problema. Me quedaba una hora y estaban todos bañándose y yo seguía afuera, firmando camisetas, sacándote fotos. Porque también entendés de que vivimos, más allá de vivir en el fútbol, vivís por eso también. Y son parte de eso, entonces creo que era lo mejor en ese entonces. Y nunca puteaste a uno vos, sacate una foto. Dale, salí. Sí, claro. Puteo, puteaba, puteo, y creo que voy a seguir puteando. Yo qué sé, ejemplos. Nosotros cuando jugábamos, yo no, por ejemplo, no tengo una camiseta mía, de ningún equipo que haya jugado. ¿Nada? Nada. Porque regalaba todo. Empezando porque no juntaba, eso es algo que yo no juntaba. Pero después porque yo salí y regalaba. O sea, hay un niño y te pide la camiseta, hay un adulto cualquiera, y sí, ¿cómo no? Se la sacás y se la regalás. Hoy en día el protocolo de las camisetas, sea selección o sea donde sea, yo regalaba donde estaba, en cualquier equipo y en todas partes donde jugué. El protocolo ahora para regalar, no, no puedo, o no me dejan, o no, porque... Horacio Peralta ha cambiado camisetas con Peñarol? No, nunca cambié ninguna. Tuve con Carlos mil años de compañero. Creo que lo dije en unas notas. Tampoco porque nunca se dio. O sea, que ni él ni yo nos pedimos. Carlos bueno. Sí, con Carlitos bueno. Ni él ni yo nos pedimos, pero no cambiaba. En mi casa siempre lo dije. Mi padre perdía, le ganaba a Peñarol y no podías ni ir a mi casa. Mi padre ya me era rabioso. Entonces, también por regalársela a él, pero nunca pedí. Después me ha pasado de llamar a jugadores de Peñarol y pedirles camiseta para algún evento o para algún beneficio que vos, Horacio, ¿será que podrás conseguir con algún compañero? Sí, cómo no. Y iba y se las pedía personal. Yo qué sé. A Lolo lo he llamado y siempre están dispuestos. El Tony hace un par de días atrás le pedí un video saludando a una persona. Esas cosas sí las hago, pero cambiar adentro no. Pero tampoco digo que esté mal y veo mal lo que pasó con lo de Carlos Suárez. Me parece que si nosotros queremos cambiar la cabeza del hincha, empezando y del fútbol como lo vivimos, que a veces vemos otros países y decimos, pa, ¿por qué acá no puede pasar? Tendemos que empezar por ahí. Que si un dirigente multa a un jugador porque le cambió la camiseta a otro, que quieren dar un ejemplo, dos jugadores de selección, amigos, pero dan un buen ejemplo para todo lo que es el entorno fuera del fútbol y la violencia que vivimos, creo que si a los días salís multando a un jugador o sacándolo, no sé bien lo que pasó porque por ahí, por arriba, escuché. Sea de Peñarol en este caso, si hubiese sido de Nacional, pensaría exactamente lo mismo. Creo que no es el ejemplo que tenemos que dar. Porque si hace años que estamos peleando contra esto, en algún momento vamos a tener que cambiarlo. Y no es por ahí. Igual Wizo no la quería cambiar. No, no, no. Yo no hice ningún drama tampoco. No lo haría, pero cada uno debe hacer lo que quiere. El jugador tiene que jugar dentro de la cancha y puedes. A mí me gustó mucho lo que dijiste de esto de la fama en Uruguay. No me imagino, vos jugaste en Flamengo, jugaste en Argentina, jugaste en algunos países también. ¿En Argentina jugaste? Sí, claro. En Italia. ¿Jugaste también en Italia? ¿Cómo será ahí la situación? Yo lo vi más en Flamengo que fue donde, la verdad, donde salí es donde jugué más o tuvimos la suerte de ser campeones. Después de 13 años que Flamengo no salía campeón. Un equipo con millones y millones de hinchas. Sí, claro, no es el Flamengo de ahora, no. No los millones de ahora, pero igual. No, pero digo, igual la pasión, o sea. Cuando llegué en 2006, el censo era de 35 millones de hinchas. Claro. Tipo defensor. No, ustedes son 35. Me sacan de 2 millones. Pero 35 millones de hinchas y me encontré con un club que donde ibas a jugar era siempre locatario. Claro. Siempre todo el estadio estaba lleno de Flamengo. Me acuerdo, como si fuera ahora, fuimos amanados a jugar 8 horas de avión y llegamos al nuevo estadio, jugamos a la Copa de Brasil hasta los de la C. Ahí va. Y llegamos al estadio, lo vimos vacío y nos fuimos al vestuario y todo. Y cuando salimos al partido era todo el estadio de Flamengo. O sea, era impresionante. En el mes, manados, me acuerdo que entrenábamos en una cancha y venían los niños en botes, en botecitos de árboles, de esos que ves en los programas de sobrevivir. Bueno, así, niños de 6, 7 años que cruzaban en los botecitos hasta la cancha para vernos entrenar. Para uno que es de acá que no ve todo eso, nunca más me voy a olvidar. Bueno, te lo estoy contando y me acuerdo de las imágenes. Estamos hablando de 10 veces más la población de Uruguay. O sea, es como que todo Uruguay fuera de un cuadro. Y me imagino, Horacio, que caminar en Río no podía. No. Cuando ganabas no y cuando perdías tampoco. Claro, Grillo. Te tenía las dos. En el empate capaz iba a salir. En el empate tampoco. Pero pasaba de un partido a otro. No, en el empate tampoco. En Río no podés empatar. Flamengo, ¿no? En mi época. En la época de 2006. Ahora, capaz que sí, han ganado mucho y puede ser que haya ganado. Pero tampoco creo, porque vi unas notas la otra vuelta que estaban trancando a los jugadores cuando salían. ¿Te acuerdas que a la Rascaeta la usaban pasar? La Rascaeta solo sube fotos en su apartamento. Yo nunca vi una foto de la Rascaeta pisando una calle en Río. No, está el video en la moto. Que eso también, eso es parte. Eso, contame de eso. ¿Por qué? Eso de las favelas allá. Sí, eso es para la vivencia y el recuerdo es divino. Jugás en Flamengo, salís campeón, sos Dios. Dios, estás vos y Dios abajo. Y Dios abajo. Claro. O sea, podés hacer lo que quieras. Vas al shopping en la época y no pagas ropa, no pagas regalo, no pagas nada. Y a la semana empatás, vas a comer y no pagas la comida. Y a la semana empatábamos o perdíamos. Y el mismo que te regalaba la comida no te dejaba entrar a comer. Ni aunque pagaras. Pero, tremendo. Ese es de vuelta de una semana. O en tres días. Es tres días. Porque ahí jugás sábado, mierda, o en el domingo. No, 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 no. Es polaridad absoluta. Está el cual así. Y los hinchas de Flamengo no son hinchas de Brasil. O sea, los hinchas de Flamengo no son hinchas de la selección. No hay hinchas de la selección. Son hinchas de Flamengo. Y estás jugando de la selección, me pasó vivirlo. Con gente que era amiga mía, andaba conmigo. Todo parado porque estaba jugando Brasil. Y él pasábamos en el auto y puteaba a todos los que estaban mirando a Brasil. Y él gritaba Flamengo. O sea, no le importaba el fútbol de la selección. El hincha de Flamengo es hincha de Flamengo. No es de Brasil. En esa época, capaz que hoy cambió. Y sí. Y la selección también mejoró. ¿Cuánto tiempo en esa época llevaba Flamengo sin salir campeón? Trece años, creo. No, claro, sí. Por eso la popularidad acá también. Mal, mal. El día que salió campeón. Contame el día que salió campeón. Para paréntesis. ¿Es un escetariano, no? No. ¿Y vos qué no comés? Estaba comiendo. El día que salimos campeones. El día que salimos campeones se paró la ciudad. Se para la ciudad. Ese día se paró la ciudad entera. Colas y colas de auto. Los túneles en un lado, en el otro. Festejando. No había chance. No había cómo, ¿no? No había cómo moverse. Yo creo que ni llegué a la comida del equipo. Porque yo vivía en un lugar que tenías que pasar por el túnel y el túnel estaba parado y todo el mundo adentro del túnel, petejando. Y el que te conocía. Y podés demorar 50 horas. Y después tenés, yo tenía a Rodrigo allá. Rodrigo que era ayudante del secretario del club, que me lo pusieron para andar conmigo. O sea, te ponen uno ahí, tipo... No, yo me lo agarré para mí. Claro, claro. Este es tuyo. Claro. No, no, no. No lo ponían así, pero me lo agarré para mí. Me dice, hasta el día de hoy seguimos en contacto. Amigo de la familia, de todas las hijas, de toda la familia de él. Pero claro, me lo agarré personal. Mi chofer todo el año. Claro. Y andaba con él para todos lados. Y ese día que ya estaba el festejo, íbamos volviendo a casa y el túnel trancado, trancado. Y le dije, Rodrigo, yo sí voy a ir caminando. Me encapucho y llego a casa, salgo del túnel. Y me dijo, si te ven, no salimos más. De hecho y hecho, me vieron, no salimos más. Claro, porque ya no podés. Estaba tres horas esperando dentro del auto que la gente pase. No se iban a mover a ningún lado. Ya te digo, 13 años, creo que 13. No sé si 13 o 16, que no salían campeones. Clasificamos a los Libertadores. Con ese campeonato ganamos la Copa de Brasil. Y sumarle que las finales fueron contra Vasco da Gama, que es el clásico más grande que hay. Tuvimos tres partidos. Vasco, la primera final un domingo. El miércoles jugábamos contra Vasco por el campeonato. Y el domingo jugábamos la otra final. Ganamos la primera. El miércoles jugó un equipo reserva, no sé. Y perdimos, o empatamos, nos querían matar. Jugamos el domingo. Jugamos el domingo. Salimos campeones. Y dije, se paró la ciudad, festejamos, todo divino. Y el miércoles empatamos en Río y nos querían matar. Y yo no entendía, porque vos no entendés estas cosas. No, tampoco se entiende. No, no, no. Eso es la verdad que... No, es otra manera de ver el fútbol. Había estado vallado y los brasileños de ahí puteándote en la valla. Y yo ya quería saltar. Y pará, ganamos ante ayer. Y me agarró uno del cuerpo técnico y me dijo, no, no. Vení acá, me dijo que esto no es Uruguay. Saltaba ahí y te matas. Y tal cual, era así. No, pero la selección de Brasil, hubo un tiempo que iban 20 minutos, no había hecho un gol y empezaban los chiflidos. Sí, sí. Pará un poco, amigo. Pará. Son exigentes. Pará. Sí. Bueno, bueno, bueno. Me te pregunto, me te pregunto. Y el Fla-Flu, porque escuché que contra el Vasco era. Sí, el Fla-Flu es para mí, antes de llegar a Brasil, era Fla-Flu. Claro. Pero no, el clásico más... Se odian más con Vasco. Con Vasco es el que tiene más hinchada, aparte, en Río de Janeiro. Ah, claro. Pobre Vasco, entonces. Lumenes es un equipo muy bueno, pero no tiene tanto hincha como Vasco. Son más hinchas ellos. Esperá, ¿vos le hiciste un gol a la Corinthians? Yo le hice un gol a la Corinthians en la cancha de ellos. Laburate. Sí, laburate. Lástima que no le hiciste en la educación general, ¿no? Vascherano fue, Vascherano, Tevez y Domínguez, los argentinos que tenían. Qué cuadrazo, ¿no? Sí, pero en ese campeonato de nosotros está muy mal, muy mal. Y lo otro que me pasaba en Brasil cuando llegué, la mentalidad de los brasileros. Afuera perdés, que no pasa nada, y en casa ganás o ganás. Y nosotros no tenemos eso. El uruguayo quiere ganar en todos lados, no te gusta perder a nada. Y ese partido, ahí se usaba mucho el juego. No, no, el... Catimba. El match este, ¿cómo es? Supermatch. Ese es Supermatch. Entonces... Más, damos un saludo a los amigos del Supermatch. Que pongan plata. Y esperamos que manden algo para acá. Nos gusta jugar a nosotros, cuidado. A vos. Bueno. Nos gusta la rula. Y yo venía de un par de partidos de andar bien. De hacer un gol a la Copa de Brasil en casa, y después íbamos a jugar contra Corinthians, y Corinthians venía mal. Y le dije a Rodrigo, amigo mío, le dije, Rodrigo, agarrá plata y jugá a ganador, les vamos a ganar. Flamenco pagaba 4-1 en la cancha de ellos. Le dije, agarrás, yo qué sé, 5.000 reales y jugálo a ganador. Y me dijo él, no, pero ganador, jugá a ganador y empate. Vamos a ganar, vamos a ganar. Estaba convencido, viste, cuando estás bien, le pego para allá y le hace el gol, bueno, está, tal cual. Y le dije, está, vamos a ganar, no sé qué. Yo venía medio sentido, y le dije al técnico antes, y me dijo, yo venía de hacer un gol un partido, y de dar vuelta un partido también, hice un penal y ganamos en casa, con el técnico Ney Franco, que recién llegaba, y le dije, pa, mirá que estoy medio sentido. Y me dijo, pero si te saco, me matan. Jugá como puedas. Hiciste dos goles, no podés salir. Está, y jugué, en el primer tiempo, íbamos 0 a 0, creo, y hago el primer gol. Sí, 1 a 0, y después robo una pelota para el segundo gol. Se la dio a un compañero e hicimos el gol. Enseguida que hicimos el gol, yo no estaba pensando en qué íbamos a ganar, estaba pensando en qué es lo que había apostado. La plata, la plata, la apuesta. 4 a 1, y dije, bueno, pa. Y fui, hablé, igual estaba sentido que me sacara, que pusiera un compañero que pudiera correr más, y ganamos 2 a 1. Que nunca se gana afuera, porque la mentalidad de ellos era, hoy no, hoy flamengo ganado. Esperá, lo importante, ¿fuiste mitad y mitad? Fui, y dije, pa, ya estaba haciendo número. Dije, bueno, pa. Gané, no sé qué, cuando salíba afuera, le digo, Rodrigo, ganamos. Bien, no sé qué, contentos del triunfo. Y él lo veía medio apagado a Rodrigo. Lo veía medio apagado, y me dijo, pero la hice mal. ¿Qué hiciste, Rodrigo? No apostaste. Me dijo, aposté mitad y mitad. Me dijo, igual ganábamos. Ganaba plata, sí, no. Pero te tendría que haber dado... Pero está, lo hizo a mitad y mitad, igual se ganó, pero había eso. ¿Y alguna vez por afueste, lo que sea, ir para atrás? No, no me pasó, me lo preguntaron hace un par de días eso. Me pasó. ¿Cómo te tiran ese tipo? ¿Qué pregunta de mierda? No, no, porque... ¿Jugaste para atrás alguna vez? ¿Jugaste incentivado económicamente? Sí. Esa es la pregunta. Nosotros jugamos... ¿Dónde fue que me pasó? Nos pasó, claro, porque a vos te pueden ofrecer lo que vos quieras. Después está en el cuerpo técnico, no. En el plantel decidí lo que hacés. Este plantel lo hacés. Nos pasaron... Nos pasó en España, creo que en España fue, sí, que estaba con el Toni, y nos ofrecieron en el último partido ganar y perder. El ganar era, te voy a tirar un número, mil euros para cada jugador, y el perder era 15 mil para cada jugador. ¡Buah! Y ganamos 2 a 0, ganamos. Entonces, sí te puede pasar. El tema está en que en un plantel, somos todos hombres y sabemos que todos jugamos a ganar. Más allá de que te puedan ofrecer muchísima plata, creo que en mí nunca hubiese estado de decir, vos, perdés. Y en ese equipo, en Albacete, era el último partido y nosotros ganábamos, perdíamos, ganábamos, perdíamos. Podías hasta haber aceptado las 2. Claro, claro, sin duda. Pero no, decidimos que jugábamos solo a ganar y ganamos 2 a 0. Sacate la gana de lo que querías hacer primero, que era hablar de la entrevista con los muchachos que te hicieron en el país. De cierto diario. Sí, sí, sí. Bueno, amigos de ustedes. Sí, la gente va a hacer un saludo para ellos, sí, simplemente. No, que estuvo buena la entrevista, me llamó todo el mundo hoy, que ayer justo dimos una entrevista, que estuvo buena, lo que a veces es lo que molesta. Y creo que después los periodistas, o muchos periodistas, se enojan porque los jugadores no hablan o no quieren hablar, pero ahí está. Hicimos una nota larguísima y el título es, me preguntaron cómo es el fútbol de hoy, qué es diferente al que jugábamos nosotros. En la época se entrenaba diferente, se comía diferente. Conté que en la concentración de Nacional había mesas de 4 y una botella de vino, porque podías tomar una copa de vino, y la notas, el titular de la nota es del vino al babyfugol. Ah, unos amigos, unos amigos. Entonces, después está el que le pregunté, me dijo, no, pero tenés que ver el contexto. Yo no fui, lo primero que me dijo, yo no fui. Sí. Yo no conozco al editor. Claro, claro. Quedás como que pasaste de borracho a... Igualmente no me... Del alcoholismo y... Alaborado por ese... No, no, y aparte, claro. Y más en este ámbito de que mi idea es entrenar niños. Claro. O sea, no niños, pero en esta etapa estoy trabajando con niños. Para la gente que no sabe, estás en la 3 séptima de Nacional. Claro, no, es en Aufi de Nacional. En 2009 y 2011. Última etapa de Aufi de Nacional y en 2011. Y que los papás vean, del vino al baby, queda horrible. Y tampoco me enojo, ¿por qué? Porque no soy un jugador de que, sí, antes, en mi época, que no descansábamos, o yo salía. Pero nunca me vinculé con tomar alcohol. O sea, no era el borracho, porque tenemos compañeros que tomaban, que se peleaban porque decían que yo era borracho. Maxi Aria, por ejemplo. No, Maxi no. Ese no era compañero. Pero, por ejemplo, yo tengo a Fabián, que hoy hablé con él. Hoy me llamó por la nota que salió. O'Neill. Sí, con Fabián. Le mandamos un saludo. Salud a Fabián O'Neill. No, está acá, está acá. Ah, sallao, ¿no? Lo queremos. Sí, me llamó hoy y me dijo... Decíles que lo queremos en el programa y que lo queremos muchísimo. Me dijo que la nota estuvo buenísima, pero ¿por qué me habían puesto ese título? Del vino al baby. Me dice, ¿por qué dejás? Me dijo. Porque es como un padre, ¿no? Te putea. ¿Por qué dejás que te pongan eso? Si vos no tomabas. Y se enojaba con la gente cuando salíamos en esa época, porque decían, ah, el peral, está un borracho. Y él se enojaba a punto de tranquilizarlo porque si no les pegaba. Claro, claro. Es decir, vos, decí lo que quieras, que sale, que esto, que jode, pero no toma. Pero no toma. Y yo salía con ellos porque yo manejaba. Fabián me llamaba, guacho, vení a buscarme. Tres, cuatro de la mano. Qué igual. Tres, cuatro de la mano. Tres, cuatro de la mano. Hasta el día de hoy, él me llama, sabe que me llama y yo estoy para él. O sea, porque es una amistad. Siempre lo dije, como jugador nunca vi uno igual, pero como persona tampoco. Es mejor persona que jugador, para mí, para mi punto de vista. No, es un tipazo. Siempre que le decís para uno una nota, está. Bueno, eso es un tipazo. Me llamó y me dijo que la nota estuvo buena, pero que el título está mal. Dice, viste que son mala leche, me dijo. Entonces, lo mismo que le mandé al muchacho que me hizo una nota. Yo no lo conozco. Que es amigo de alguno de acá. ¿Sí? De Mauro. Sí, de la otra. Lo conozco. Siempre nosotros cuando tenemos que limpiar culpas hablamos de Mauro. Si era bueno, era amigo. Si no, no. No, pero es un mal que tenemos las polémicas, que tenemos que buscar la polémica en vez del contenido de la nota. En vez de dejar algo para todos. Pasa que a la gente le gusta también el... No, no, pero es culpa nuestra. Hay un gran problema. Es tuyo. Hay muchas veces un gran problema del criterio editorial que puede complicar. Yo lo entiendo y se lo dije así. Yo entiendo de que puede vender más. Pero si vos me venís pidiendo una nota que, de hecho, hace no sé cuánto que estoy por hacer la nota y no se la daba porque no tenía tiempo o porque no estaba, porque no coincidíamos en el horario, y te doy la nota y sale buenísima, vos me haces la nota y le entregás la nota al editor y el editor pone lo que quiera. No, si vos la nota me la hiciste, comprometete vos. No me maté, claro. Claro. Entonces, de una nota que salió buenísima me ponés un título que me arruina. No me arruina, pero como persona me rompe los huevos y lo otro es que mi carrera la quiero hacer de entrenador y queda horrible para los niños. Yo queriendo mejorar los niños y explicarle a los niños y enseñarle con errores propios que uno cometía a que no los cometan y el título de esa nota es ese, queda feísimo. ¿Cambió la forma de ver el fútbol dirigiendo niños? Porque es otra edad. Vos podés ver, uno se forma generalmente como técnico, creo que con otra visión o con otra mirada. ¿Cambia cuando tenés que formar gente chica? Sí, cambia en el sentido de que si, cambia el proceder de cómo tenés que proceder con ellos. Mi idea de trabajar con niños es mirar un partido de primera y calentarme en mi casa porque no pueden pegarle con las dos piernas. Entonces, ¿qué tenés que, en mi cabeza estuvo siempre, qué hacemos, Horacio, qué querés mejorar? Bueno, perfecto. Crecer como entrenador porque los niños también te ayudan a crecer, pero ayudarlos a crecer desde abajo. ¿Por qué pasa esto llegando a primera y que los jugadores no le peguen con las dos piernas? Entonces, si atacás desde abajo, yo siempre dije lo mismo, o mi pensamiento es ese, capaz que estoy equivocado. Pero nosotros si queremos mejorar algo tenemos que empezar desde ahí, desde los niños. Después ya en juveniles seguir con ese trabajo y llegar a primera y entregarlos en primera, mi idea. Capaz que de muchos me pueden decir, no, este está loco o no te va a pasar o va a ser muy difícil hacerlo. Pero porque crean que sea muy difícil no quiere decir que yo no intente mejorar o hacerlo de esa manera porque así lo aprendí. A mí, yo no nací pegándole con las dos piernas, siempre explico lo mismo. Tuve un entrenador, la suerte de un entrenador, Eduardo Lescano se llama, que ahora está por Venezuela, no sé por dónde, viviendo. Y toda la familia, que cuando jugaban en el baby me fui a vivir a la casa de ellos un tiempo, porque mis papás se fueron afuera, que me dijo, ¿querés ser profesional? Sí, pero cuando vayas arriba te van a pagar medio sueldo. ¿Por qué? Porque le pegaste una pierna sola, me dijo. Eso me quedó para toda la vida. Y él fue el principal persona que me empezó a hacer entender de que tenía que usar las dos piernas. O sea, después estaba en mi casa, que yo lo hacía todo el día. Claro. Pero también... Como decamos, Horacio, que hay grandes jugadores que vos habrás visto mejores que vos y peores mucho más, pero no todos le pegaban como vos con las dos. Yo, tengo 36 años, no había ninguno que le podía pegar de abajo aparte con las dos. Pero yo no nací así. Eso es lo que yo quiero explicar. Pero algo tenés también. Pero algo tenés. Pero si yo le puedo intentar pegar con las dos, me caigo. No, pero no de ahora. Yo tenía un patio, en mi casa le pegaba con las dos todo el tiempo y no lo lograba. Pero porque capaz que te faltó más... Yo tengo un hijo de 20 años, que siempre le inculqué de hacerlo con las dos. Y no te voy a decir que le pegaba como... Pero tampoco lo entrenaba al máximo como yo, todo el día. Yo entrenaba y no usaba la derecha, por ejemplo. No la usaba. Entonces siempre con la izquierda. Siempre con la izquierda. Siempre con la izquierda. Un día con la izquierda. Todo el día, todo el día. Llega un momento que es automático. El cuerpo lo asimilaron y cuanto más chico sos, mejor. Porque absorbés mucho más. Después, está en que algunos le van a pegar mejor y algunos van a tener más capacidad, más rápido para aprenderlo. Cuando ves a esos que enganchan para atrás para tener el centro de los niños, te volverás loco, ¿no? Yo vi otro de que... Bueno, con Diego Fornán tuve de compañero. Tuve la suerte de estar en compañero de la selección. Era otro que le pegaba normal. Nico Libera. Nico es otro. No es por afilarlo. Nico Libera levantaba... Tiro libre, córner con las dos. Sí, tuve también la suerte de jugar con él. Es de otro que me asombré porque no lo tenía tan visto. Fue de Canario Aguiar. Claro. Es otro que le pegaba con las dos piernas. Pero a ver... Sí, estamos contando. Calculo que si le preguntan a todos, a esas personas, te van a decir exactamente lo mismo. Es entrenar. Diego, tuve de compañero en la selección, en viajes, hasta de compañero del cuarto, y te explicaba, Diego nos explicaba más allá de que después es un fenómeno, fue un fenómeno. Te decía, lo mío es 100% entrenamiento. Él habla del frontón. Claro. Él habla del frontón que tenía en la casa y pasaba pateando. Yo cubría los salomos cuando él llegó. En el frontón había una planadora del pasto, había una montañita de tierra. Tuvo que venir él para que le pusieran el césped artificial, sacarlo. Y ahí empecé a ver a Valverde, porque hubo un veterano que vino a inculcar. Y eso debería ser como dice Horacio. Pero Diego te decía que... Bueno, yo lo tuve a Diego. No lo tuve porque es generación más grande. Pero en Danubio, Diego estaba en Danubio cuando yo llegué, en categorías más grandes, y no jugaba. O estaba el Cheva, estaba Cañarte. Tenía un cuadrazo. Claro, habían un montón de jugadores. No estaba grosor. Pero Diego... No, Carlos es más chico. Él era más chico. Carlos es más chico que yo. Pero también está el que la madurez del jugador de Diego fue después. Claro. Fue como después de los 25. Cuando se fue a Argentina. Claro. Independiente. Es verdad. En la sub-20 de Uruguay, cuando después peguaron a Faganudio, la gente lo criticaba. Claro. Me encantaba también. Era increíble. Pero son todos esos jugadores que te nombré. Si se los preguntás, seguramente cuando nacieron, nacieron con una perna sola. Y lo entrenaron desde chico. Y después se hicieron. Yo siempre cuento una historia. Yo fui al Caliari con 21, 22. Cuando me fui. Y en Cali estaba Gianfranco Sola. Claro. Chiquito. ¿Cómo le pegaba ese? El otro día lo seguí en Instagram. Estábamos hablando con un amigo, con Nacho, que es un amigo, el que trabaja conmigo. Y me lo mandó en Instagram de él. Y me puse a mirar cosas de Gianfranco. Lo recordá como técnico, como jugador de compañero. Era impresionante verlo. Pero, ¿qué pasaba? Yo iba a las prácticas, terminaba la práctica, agarraba las pelotas, pum, izquierda, 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 derecha, derecha, derecha. Y Gianfranco me miraba. Y un día agarró, que estaba la abeja ahí, que estaba de la abeja y Diego, y me dijo, ¿cómo le pegás con las dos piernas tan fácil? Y le di a entrenar, le di a entrenar. Y se empezó a meter y a las dos semanas Gianfranco le pegaba por arriba la barrera. Y al principio no le pegaba porque hay explicaciones también que te enseñan, o cosas que las podés aprender más rápido para que el cuerpo se adapte más. No mover el brazo, ponerte un chaleco abajo del brazo, una banda, apretarte el brazo, para mover el cuerpo del otro lado. Puta madre. Puta madre. Y Gianfranco, que era un crack. ¿Te das cuenta porque enseña? Ya. ¿Te das cuenta porque enseña? Gianfranco, que era un crack, ya, me dijo, Horacio, vos recién empezás. Porque era recién empezaba, la primera vez que me iba. Y yo tengo 40 años y estoy aprendiendo algo de vos. Me dice, nunca dejamos de aprender en esto. Y Gianfranco llegaba una hora antes y se iba una hora después. Y corría con 40 más que todos. Lo veíamos y fue a la hora de correr. Pará un poquito. Yo con 21. Pará un poquito. Y era un fenómeno. Y así todo, llegué, claro, como yo era normal para mí, me gustaba, tiro libre, córner, y pateaba, y pateaba, y pateaba. Vino y le pensé, Gianfranco, no le pegués fuerte, intentá pasarla. O sea, tenía tu edad ahora. Claro. Y ahora tenés 40. Claro. Le digo, intentá pasarla, intentá pasarla, que después la fuerza te va, ya después que te acostumbras. Claro, pero una persona fenómena como él, no tuvo que hacerlo un año. En dos semanas hacía, pac, y le pegaba por arriba. Igual con la derecha ya te ganaba. Sí, sí. Todo lo que quisiera. Competía que con la derecha era un crack. Me está empezando a dar cosas, me está empezando a dar cosas que ese pedazo de carne lo tenés hace media hora. Así que primero, le voy a pedir a Wilson, me pasá la cerveza, por favor. Queda poca. Y bueno, lo que queda. Lo que queda. Vino después la cuarta. Mauro, ¿cómo va el asado? Vamos a preguntarte, vamos a hacer tiempo para que... Sí, tenemos que tener chivo para esto. Sí, para comer y eso. Yo voy a hacer una pregunta. ¿Qué notas que cambió de tu época de las inferiores a la actualidad? ¿No te has cambiado la metodología? ¿Cambió el trato con los padres? Hay grandes cosas que hayan visto que... Esta es la peor muestra de la cerveza, lo dejamos hablar. Cambió... ¿Qué hablás? Sí, cambiaron los entrenamientos. Empezando, nosotros cuando siempre lo decimos, y a veces nos encontramos con profes que tuvimos de sub-17, sub-20, el último día de pretemporada, 20 kilómetros. Te dejaban el ómnibu acá y te esperaban en Atlántida. Y tenías que llegar, no sabías si rápido o despacio, pero ¿qué trabajábamos? Trabajábamos las fibras lentas que no nos servían para nada. O sea, con la metodología que se trabaja hoy, trabajar intenso y corto en tiempos, y trabajar potencia, que es la fibra rápida que es lo que tienen que trabajar... Todos, no los puntas, los agueros pueden ser un poco más lentos. Pero nosotros... Era la... A ver, no es criticar, era la manera que se entrenaba en esa época. Pero con esos entrenamientos, con estos entrenamientos de hoy en día, si los hubieran aplicado con nosotros, seríamos aviones en ese momento. Éramos rápidos, imagínate, y trabajando mal. Hoy se trabaja diferente. Tocando siempre el umbral, ¿no? O sea, como que están ahí un poco más arriba. ¿Qué? Umbral. ¿Le aprendiste bien la palabra? Y no compliqués. No compliqués. No, no era difícil acá. No, pero digo, o sea, como que trabaja más explosivo, más... Claro, hoy se trabaja en la explosión. Todos los... De 12, 13... Mismo nosotros con los niños también tenemos trabajo de coordinación, mucha coordinación. ¿Por qué? Porque trabaja la reacción, las fibras rápidas... Las fibras lentas no se trabajan, como quien dice. ¿Por qué? Porque en un regenerativo las trabajás. Si haces un regenerativo. ¿Qué es la fibra lenta? Si haces un regenerativo... Para mí, Kili es una fibra lenta total. Sí, sin duda. Tendrían que verlo correr, jugar un ratito. Pero hoy se trabaja, claro, sobre la explosión de los jugadores. Todos. Yo qué sé. A los lentos los mejorás. Y a los rápidos seguramente los mejorás mucho. Lo que no podés hacer, mi manera de pensar y seguramente puede hacer que... Si vos sos un animal en el ida y vuelta... Tipo Nacho Rizzo. Nacho Rizzo no maté a mi compañero. Es un gran Nacho Rizzo de una vuelta. Le gritaba el pronunciamiento. Ganale velocidad, Nacho. Pero Nacho, por ejemplo, en esa... Nacho era un fenómeno. Claro, pero Nacho jugando de espalda era un caro. No, Rodrigo Mora, que jugó contra Ezequiel, decía... Con el que mejor que entendí fue con Nacho Rizzo. Pero hoy, por ejemplo, para ponerte ejemplos de jugadores que estén en el Nacional. Treza es un animal, ¿o no? Corriendo. No, es una bestia. Es una bestia. Y vos... Es que yo creo que... Yo te voy a decir algo ahora. Yo te pregunto algo. ¿Y Ojota no era un animal corriendo? Sí, sí. Pero hasta allá cuando... Todos los clásicos... Ojota era un animal. Y si lo veías entrenar... Era el último en la fila. El último. El último de los últimos. Y Ojota era su tranco. Y no salía de ahí. Y después lo veíamos en los partidos. Y decíamos, ¿cómo puede hacer para correr todo el partido? Y él en su tranco. Y entrenaba en su tranco. Pero el partido se mataba. O sea, era impresionante. Yo qué sé. Yo tuve compañero nacional, William Ferreira, que me acuerdo cuando recién subimos. Que éramos William Ferreira. De los que me acuerdo, Menese, que lo tuve en la selección. El bombón. Menese. Era el jugador más explosivo que habíamos tenido. Creo que de todas las generaciones en la selección. No había quién saltaba más, quién corría más, quién fuera más rápido. En la resistencia era para atrás. Era peor que Ojota. Pero el resto estaba por sobre todo de los compañeros. Te hablo de esa selección. Yo qué sé. El pollo. Claro, claro. Que es un año más grande. Carlito Grossmuller. ¿Pasa que Carlito Grossmuller tampoco fue rápido de... Rápido de cabeza. Claro. Y una habilidad en los pies. Claro. Y a Carlito lo tuve. A Carlito me acuerdo. Tengo fotos. Grossmuller. Después fueron... Grossmuller hasta que fueron... Y vos lo llamás y vos lo llamás y le decís, Carlito, pero en el Balfour jugamos juntos aparte. Él era... Yo jugué a un bubby, él era una categoría más chica y lo subían. Pero te cambias... Calla tete. Un fenómeno. Pero, por ejemplo, cuando yo llegué en la selección, que fue el pollo, el pollo llegó y era así, flaquito el pollo, y empezó a entrenar en la selección y quedó que era... Era un tol. Era un tol. Después, Mario Leguizamón, compañero de todas las generaciones que tuvo en la selección, compañero del cuarto. Hablamos muy bien de vos de la juvenil de Uruguay contigo. Claro. Sebastián Álvarez, Negrillo. Hay un montón de compañeros que después algunos siguen y otros no, que es normal. Pero digo, se entrenaba de otra manera. Nosotros no entrenábamos en el Charruel, en el Parque Rivera, es para tirar una granada. Es difícil y desaparecerlo. Pasás por ahí. El Charruel a lo que hizo Rivera. El Charruel. Hoy el Charruel está divino. Nosotros pasamos, creo que ocho meses, nueve meses concentrados. Fue un frío. Llevamos para afuera y nos acordamos la historia de la llorada y llorábamos todos. Teníamos a Pablito Muñoz. Pablito Muñoz. ¿Qué fue? Pablito Muñoz. Capitán de la selección de Uruguay. Capitán de Uruguay, claro. Claro. Un montón. Si empezás a acordarte de cosas, es espectacular. Ahora, los entrenamientos eran todos diferentes. Al profe Franco lo encontramos un día en México. Yo creo que estaba en Nacional. Y fuimos a México y lo encontramos, lo saludamos. Dijo, ya con los metodologías nuevas de trabajo, qué mal que les hice a ustedes. Claro, porque entrenábamos en lo que en el momento era lo top. El modo de entrenarse para la época. Y era así. Yo tuve la suerte de estar con Pasarela y con el profe Cohen y Jarodich. Cuando fui, la primera vez que fui a la selección, fue un partido amistoso, llegué a la sub-17. Fuimos a hacer un amistoso con la selección mayor, de Sparring, y me dejaron con ellos. Hicimos 3 a 3, salimos, hice 3 goles con los chiquitos. Pasarela me vio y dijo, déjalo acá. Y ahí fue la primera vez que yo empecé a entrenar diferente del resto. Que el profe Cohen ya venía con otros trabajos de otro lado. Y el profe Jarodich, dicho sea de paso, lo tuve en México después. Y hasta el día de hoy, 2x3 hablamos por Instagram y por redes, que es un fenómeno. Y me empezaron a hacer, cosas que nunca había hecho en mí, arranques con las barras solas. Y todos corrían, entrenaban, hacían físico y me decían, vos acá, vos tenés que hacer arranque. A esta edad, explotar, explotar. Y me empezaron a enseñar la postura del arranque. Claro. Cosas que yo nunca había hecho, que ni me las imaginaba que se podían servir. Y son cosas que traían de otro lado. Que después, por algo, son profes reconocidos. Pero que hoy por hoy, tenemos una calidad de profesionales en Uruguay impresionante. Que trabajamos a nivel mundial. Vos querés hacer un trabajo, abrís el teléfono y sabés cómo trabajar. Seas profe o seas entrenador, tenés un montón de cosas para trabajar. Espera, espera, ¿tenemos para hacer más de lo que hacemos siempre? ¿Más cerveza? ¿Qué hacen siempre? ¿Más de tomar cerveza? Yo le quería preguntar, yo le quería preguntar, yo le quería... Vamos, vamos 38. Vamos por partes. Hasta la hora y media tenemos... Bien, bien. Yo le quería preguntar, ¿sabés de esa concentración? Sabías que tengo familia, ¿no? Flaco. No, tengo familia, a ver, ¿eh? No, no podemos clavar acá. ¿Dos horas estás? Yo le quería preguntar de la concentración en la charrúa. ¿Dónde pescás regularmente ahora? Hace rato que no. Tengo amigos, siempre voy a pescar, o embarcado, o afuera, pero... ¿Qué tiene que ver con la concentración en la charrúa? ¿Dónde pescaste mejor ahora? ¿Dónde pescaste mejor? ¿Dónde pescás ahora? ¿Dónde pescabas ahora o en la charrúa? En la charrúa, en la charrúa pescaba, sí. Pescaba todo, en la charrana, todo. Me mataba pescando. Me cortaban las ondas. Yo tenía ondas. Desde chico era un indio, ¿no? Y claro, andaba todo el día con ondas. Mal, porque después de grande te das cuenta del daño que hiciste con el anillo. Pero bueno, en esa época, encerrado. A mí me gustaba cazar, todo, claro. Me acuerdo que fui a, martes y jueves teníamos visita y llegaba mis parientes y Luis Tur, que era el ayudante de... Después le daba tres ondas a mi madre. Llévesela, por favor, no deja un pájaro. Y me llevaron las ondas y empecé a cazar ranas en la santa. Pero es hiperactivo. Pero para cazar. Me fui a Nueva Zelanda, el mundial, cuando fuimos mundial. Y empecé a ver que andaba un parque divino. Y yo estaba en un segundo piso. Y empecé a mirar el parque. Y veía pájaros que bajaban en el parque. Me fui a la lavandería, le robé un rollo de hilo. Agarré una caja. Y cuando todos dormían la siesta, que yo no acostumbraba a dormir siesta, me ponía en el balcón, palo, caja, hilo. Y lo llevaba hasta allá. Y cuando le ponía pan, y cuando llegaban los pájaros, los cazaba. Y los metía todos dentro de una caja. Nunca había tenido un empegador así. Y Mario se despertaba y decía, ¿qué hace, Horacio? ¿Estás loco? Dejá a los pájaros quietos. Mario le dice a Món, que le acompañó en el cuarto. Y claro, estaba todo el día así. O sea, no soy del campo, pero de chico que voy al campo. Entonces siempre cazando y esas cosas. Le hablé con un compañero tuyo, Gonzalo. ¿De qué se ríe este tarado? Quería cazar pájaros. Pero lo soltaba. Claro, porque era mientras todos dormían. Yo cazaba los pájaros. Después los ponía todos en una caja y los soltaba. En juvenil, en Danubio, íbamos a salto a jugar. Y yo ya llevaba mi pájaro. Lo soltaba vivo. No. En juvenil, pero ¿cómo preguntar eso? ¿Cómo les agarraba? Los agarraba con el palito. Sobreviviendo al concept programa. Palito, caja, lo estrancaba y después los agarraba con la mano y los metía en otra caja. Y después a la tarde los soltaba. Para el otro día los tenía que cazar de nuevo. Si era muy boludo, era una vuelta. Si era muy boludo el pájaro, otra vez cajaron. Yo pensé que te pegaba una bunda de asalto. No, no, eso sí, 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 eso lo hacía en la encharruga. Claro, eso también. En la encharruga lo hacía. Eso es una población bajada. A esos sí los mataban. Pero en Danubio, cuando empezamos en juvenil en Danubio, esos viajes que teníamos en casa de asalto, yo tenía pájaros. Creaba pájaros y tenía, doraditos, todo. Me llevaba un pájaro con el trampero, un llamador que se llama, con el trampero. Y después andábamos en la concentración. Cantaba uno, allá va ahí uno. Ponía mi pájaro que cantaba, el otro venía a comer al alpiste, pum, caía el otro. Y eso sí me los traía. Imaginate que yo me iba y era a las 5 de la mañana empezaba a aclarar y el doradito que iba arriba en mi jaula empezaba a cantar que se las pelaba y todos querían dormir. Y los tapaba con lo que los tapara, cantaba igual. Era una máquina cantando. Ya me puteaban todo, ¿no? Y después otra. No nos despertábamos para ir a entrenar a las 9. Pero yo a las 7 de la mañana ya andaba con los pájaros. Y andaba yo. El primer día andaba yo. Y después andaba un compañero. Ah, mirá, está cazando. Otro, otro. Y de repente era toda una fila de chiquitos corriendo a traer los pájaros. Y nos miraba. Claro, miraba a Rafa Perrón en esa época, que hoy no está bueno. Y a Rafa Perrón, el Cholo Silva, todo. Con Luis González, que estaba en la séptima ahí. Y nos miraba, este loquito, ¿qué hace? A mí me llevaba a concentrar Rafa a la casa. Y yo me llevaba, iba a concentrar antes de jugar, pero me llevaba a los pájaros. Y le ponía a los pájaros a la ventana. Tipo el sapo del marginal. Tenía que andar con los pájaros. Me encantaban los pájaros, ¿no? Me dijo Gonzalo Novejil. Gonzalo. Gonzalo fue el de esos jugadores que no siguió. Y que jugó a la selección con nosotros, claro. Sí, muy bueno. Y me decía que en el viaje a salto, hacían paradas para estirar. Y vos ibas cazando, pero eso no era lo peor. Iba metiendo a los bichos para dentro del bombi. Claro. En una caja, cazaba en el trampeo. Los agarraba, los metía dentro de la caja y me los llevaba. Porque eso los traía y después iba a la feria y los vendía. ¡Un negociante, señor! ¡Un emprendedor, Horacio Peral! ¡Un emprendedor! Eso era sobrevivir. Vendías los pájaros. O sea, andabas en el barrio y vendías. Pero decían que venía con todos los bichos adentro del ovni. Y le decían, vos sacame esto que está rompiendo la pelota. No. Decía, imagínate ser rebelde ahora con lo que era con 16. Va a sacar los pájaros, sí. Y esos también. O sea, que se llaman llamadores y los tenías que tapar. Y no había que taparlos. O sea, no había con qué taparlos porque cantaban igual. Eran tan buenos los pajaritos cantando que cantaban igual. Venían a una claridad y empezaban a cantar y a cantar y a cantar. O sea, es toda una explicación. Precioso para el hotel. En el hotel de Punta del Este, ya de grande. Hace tres años. Yo tuve pájaros de grande también. Me encantaban los pájaros. Y llevé un cardenal azul. Y empecé a cazar los cardenales que andaban en la web. Pero para traérmelos para mí. Me lo soltaban en un jaulón. Y cuando me dieron el cozo, claro. Se están quedando sin pájaros. Y me dijeron, no puedo entrar más. Soltalo, soltalo. Claro. Y me pidieron que le soltara de la posta de al lado. Déjame la fauna, por favor. Me pidieron. Con esto se moguita, blanco. Horacio Peralta, un daño al ecosistema. Claro, después hay más insectos, pero los pájaros no cogen. Después también está de que estabas con todo eso de la fauna también. En las ferias, claro. Yo iba de chico, iba a las ferias de Piedras Blancas y todo. Y venía la fauna y te abría la jaula. Y vos decís, ¿por qué haces eso? Pájaros no son míos. Claro, que vas a decir que son míos. Y yo iba a decir, no, sí. Ni nada, yo voy. Los buenos los tenía medio escondidos en los árboles. Y los otros, los que eran ahí, los poníamos a vender. Pero claro, de chico había que sobrevivir. Y hacíamos cualquier cosa. ¿Y qué fue lo peor que hiciste? Siempre tenés una de chico que decís, pá, yo no puedo haber hecho esto. ¿Que no la querés contar? No, no, no tengo. Malas, no. O sea, yo era terrible, pero no era de mal. Mi viejo, con mi viejo, íbamos a la feria siempre. Un cajón de bolitas, vendíamos bolitas. Vendíamos de todo lo que había. Pero bolitas, un cajón entero de bolitas. Y mi viejo vendía un gurí. Yo estaba atrás. Y mi viejo venía un gurí. Ah, ¿me das 50 bolitas? Y me miraba mi viejo y me hacía así. Y yo iba por el otro lado con 10. Pa, pa, pa. Le pelaba todas las bolitas y le metía en el cajón. Y después se escondía. Y iba el gurícito y venía de nuevo y decía, hay un rubiecito ahí que les pela todas las bolitas a todos. Y iba de nuevo, claro. Yo qué sé cuánto valían. 10 bolitas por un peso. Y venían y compraban. Y yo iba por otro lado así y jugaba todo el día la bolita. Hasta el día de hoy jugaba la bolita con mi sobrino. Que ahora los niños, eso, no saben tirar la bolita. Tiran la bolita así. No tienen fuerza. Yo si te pego con una... Hoy agarro una bolita y no te digo que capaz que parta el vaso. Más tengo un pájaro con una bolita. Capaz que parta el vaso, no. Pero si agarro una bolita, la parto. Bolita que parte paga, bueno, a eso. Y tenés fuerza en el dedo. Los niños hoy no saben tirar la bolita. Y que no jueguen, no se juega. ¿Entendés? En casa de mi... Bueno, el play. Más acá que acá. Bueno, y eso me pasaba. Igual perdían la buena ley, ¿no? Ellos compran y perdían como... Ah, sí, claro. No sabían que el que le ganaba era yo. Era el dueño de la bolita. Pero eso sí, me pasaba. Iba a la feria y jugaba todo el día la bolita en la feria. Aparte de vender o ayudar o lo que hiciera. ¿Boliche favorito de la super alta? ¿Boliche favorito? Creo que los de siempre, ¿no? Migna y Mariachi de... Ah, amigo, Mariachi. No, no, sabés que vos ni lo conocías. Mariachi de dónde? ¿Alien Pereira? No. No, no, no. Ah, bueno. Para el otro lado. Yo soy un poco más chico. Tengo un poco más... Yo también, de joven iba. Me gustaba. O sea, ya te digo, nunca fui del alcohol de tomar. De grande empecé a tomar un poco más cuando me fui a México 2009 que encontré unos mexicanos que los mexicanos chupan con el ojo y empezás a probar un poco tequila y todo lo que sea. Pero tampoco soy de verme borracho. Pero la noche sí. Sí, claro. Me gustaba salir. Claro, salir. O sea, no tenía eso de que... Una vueltita. No, y la otra vez... Bueno, estamos hablando de alguien que se quedaba hasta las 5 de la mañana a casar. La otra... No, es la fama lo que pasa. O sea, yo he venido... Y está mal, ¿no? Y por algo dejé de joven. Si vos te hubieras cuidado, hubieras sido un profesional y hubieras tenido... O sea, la mentalidad que tienen hoy. Porque no es que los de hoy es mejor que los de antes. Es otra mentalidad. Y te tenés que convencer de que si vos no descansas, no te alimentás y no entrenás al 100, puede ser muy bueno o tener más condiciones, pero el que hace todo eso te gana. Ese Uruguay sub-17. Guau, qué jugadores, ¿eh? Con buena mentalidad. ¿Dónde lo ves? Hubiésemos... Yo creo que hubiésemos logrado muchas cosas. Muchas. Igualmente, ya te digo, está Víctor, que nos tenía de técnico, que fue uno de los técnicos que tuvimos más, Claudio Listur, Juan Jacinto Rodríguez, el profe Franco, el profe Balbi, que fueron los que nos tuvieron toda esa generación. Hacían lo imposible porque hiciéramos las cosas bien. Claro. Había carencias igual, ¿no? ¿No era como las juveniles de ahora, capaz, o no? Sí, pero dentro de todo, o sea, yo te digo, nosotros concentramos un... No te digo un año, pero un montón de tiempo en el año que éramos 6, 7 jugadores. ¿Pero por qué? Porque no teníamos la alimentación en casa que teníamos que tener, el descanso. Yo qué sé. Vas a comer. En mi casa éramos 6 y nunca nos faltó de comer, pero somos 6. O sea, no era lo mismo que estar concentrado, entrenando, alimentándote bien. Claro. Entonces, en esa época tomábamos Coca-Cola, me acuerdo que en las concentraciones nos robábamos las Coca-Cola. Claro. Robábamos los flanes. Eres una generación, pero nos enloquecíamos. Me dijo Gonzalo que tu habitación, la 15. Claro. Me dijo la 15. Gonzalo siempre dice lo mismo. No existía el celular, Horacio tenía celular. Le dice a vos, me dijo, tenía dos. Claro. No existían los celulares, yo ya tenía uno. En esa época, y también está lo otro, que más allá de, que hoy se ve mucho, los representantes, en esa época, yo trabajaba con Paco de Chico. Bueno, vos tenías, pará, pará, de pie. Vos tenías a Paco Casal. Vas a ver el arranque que tenemos nosotros. Yo trabajaba con Paco de Chico, o sea, más allá de no verlo. Qué hombre. Tenías una ventaja, ventaja no, pero yo qué sé. Un plus. ¿Cómo no vas a tener una ventaja? Era el uno, ¿no? Una ventaja. Ventaja en el sentido de que, trabajás con él, pero no tenés mucha, después sí, tenés el zapato y todo lo que te daban o lo que te ayudaban o por semana te daban un viático que los demás no lo tenían y de ahí, bueno, está el celular y todo. Pero mi kiosco era, mi cuarto era un kiosco, siempre dicen mis compañeros, porque yo soy muy, hasta el día de hoy, de las golosinas, de las porquerías, toda la vida. Entonces llegaban al cuarto y era, qué papita, qué esto, qué lo otro. Pero ahí en la selección los volvíamos locos. Esas generaciones, Pollo, Seba Álvarez, Gonzalo. Gonzalo no, porque Gonzalo era bueno. Sí. Mario Nizamón. Claro, Marito. Gonzalo era buenísimo. Después, Negrillo, Javier García, que era defensor. ¿Quién más? Teníamos a Charly. Es el que el pollo hace el gol con el hombro. Sí. No, cabecita. 99. No, pero es un cabeza y cabeza. De pecho y cabeza, cabeza. Argentina. Esa generación era una locura. Pero, estuviste en cancha el día que debutó Messi. Claro. Es imponente. Estuve en cancha el día que me debutó Messi y estuve en antidoping con Messi en el Mundial de Clubes. Dos horas con él. Eso me mandaron a preguntar alguien de... Hinchas de Cerro, me parece que llegó ahí. Cerro fue donde estuviste más periodo, ¿no? Que cuente cómo ganó la liguilla con Cerro y al tiempo estaba en el Mundial de Clubes con... Claro, pero ahí yo estaba en México, en Puebla y me vine a jugar la liguilla con Cerro. Y después me fui a Atlante y jugué el Mundial de Clubes. Yo me vine, no es que quedé sin equipo. No, Cerro jugaba la liguilla con Eduardo, con Eduardo Soledad. Claro, claro. Y yo hablé y me vine. Terminé en México y me vine, jugamos la liguilla y después me fui a México y arreglé con Atlante. Verá, y ahí con Messi en la... Dame, decime, ¿qué hablaste dos horas de antidoping con Messi? ¿Dos horas? Dos horas, sí, como una hora y media porque tenemos ese problema de que por más de que no tenés nada no podés orinar. Claro, tenés que esperar, claro. Y claro, en los antidoping siempre, bueno, ahora no sé, hace mil años que no, pero antes orinás con uno mirándote así. ¡Pah! ¿Entendés? Y antes... Y podía quedar pegado. Y en la época anterior... Juan Alves no, dijo. En la época anterior, cuando yo estuve acá en un lugar cuando arranqué, había cerveza y una cosa y la otra en el antidoping. Que vos te tomabas un vasito de cerveza y ya vas al baño. Claro, pero ¿por qué sacaron todo? Porque teníamos algunos... Que se terminaban en la ladera y no se iban. ¿Qué fue el dopim? ¿Estás pedo? ¿Qué fue el dopim? ¿Dopim no? Pero... No, está mamado. Pero yo siempre fui de demorar. Terminaba donde terminaba. Me acuerdo de una época nacional que me tocaban antidoping seguidos y algunos son sorteados y otros son que te mandan y te lo piden. No tenía problema, yo no tenía nada. Y igual demoraba porque era de esas personas que estaba con uno ahí y que iba al baño y antes te dejaban bañarte. Un montón de cosas que pasaban que ahora no sé si las arreglaron o si pueden hacerlas pero me pasaba eso. Si te bañabas y vas a hacer enseguida pero no, no te puedes bañar, te tienes que estar mirando. Un montón de cosas que pasaban. Llega el día del antidoping que jugamos contra ellos en Atlante y le tocaban las dos. Creo que los dos arqueros, un zaguero de nosotros con el arquero de ellos y estaba Messi y estaba yo en los otros que nos tocaban. Que Messi en el 2009 ya era Messi. Era el momento en el cual Messi pasó a ser Messi. Nosotros creímos que le íbamos a ganar al Barcelona. Iban los cinco minutos y íbamos a ganar uno a cero y Messi estaba en el banco. Entró, faltando, faltando, no sé, entró, hizo así, está en la mitad de la cancha, entró, corrió para acá, pelota, pelota larga, Messi, gol. Siete segundos demoraba. Te mató, te mató. No, ganaron tres a uno. Pero me tocó vivir eso que la verdad y esas cosas que decís, viste como decís, yo no guardo nada porque no me pasaba de guardar cosas. Le pedí a Leo, mirá, la verdad, tengo un hijo de un amigo fanático, mal, llora por vos. Y me dice, Uruguay yo no tengo nada. Coincidimos que era de Rosario, yo había jugado en Quilmes, tenía un compañero alemán que era de Rosario y empezamos a hablar de Rosario y que yo había ido unas veces y se enroscó ahí. Lo miraba así al lado cuando Messi no era Messi, Messi de todo. cuando era pelo largo y con un pelo totalmente y chopera. Y yo lo miraba, ¿no? Los dos de boxer. Él decía que tomaba Coca-Cola hasta como mil o dos. Claro, los dos de boxer. Los dos de boxer, estábamos de short los dos y lo miraba así y le decía, ¿cómo se va a correr? Yo qué sé, me dice, ¿soy así? Normal, una persona normal, pero uno más. Y no le dijiste que estuviste el día, no, no le dijiste que estuviste el día que debutó. No, no me acordé de decirle, hablaba un montón de cosas y vinieron los jeques para sacarle foto, entraron así con la hija de los jeques para adentro, abrieron las puertas que los jeques y los sacó a todos afuera. No, 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 dijo, esto es de nosotros. Cuando terminemos acá, le saco la foto, pero este espacio es nuestro, afuera, le lo sacó a todos. Yo dije, si lo dice Messi, vayan a hacer todo, salgan de acá. Te vas, se van. Y le pedí, y ya, claro, habían tres, cuatro argentinos en el equipo que ya les había dado las camisetas que tenía y me dijo, Uruguay, yo tengo el short. Y lo único que me queda es el short. Y se lo sacó y le hice firmar para Emiliano, que es el hijo de un amigo, no sé si lo tiene o no. No lo va a tener. Si no lo tiene, si no lo tiene, lo paso plata. Emiliano es rico. Y viene, digo, pa, la verdad, es tremendo regalo, se va a morir el gurí, no sé qué. Pero hoy por hoy que sos grande, ¿por qué no me lo quedé yo? No, yo ya lo había pedido. Pobre pibe. Ya lo había pedido y mi mentalidad siempre fue el de ayudar o darle a otro que, yo que se me lo pidió y me dijo, por favor, me vas a ir al mundial, conseguíme. O me habló cuando estaba allá, no sé. Y enseguida que me encontré con el antidopi me acordé del niño. Y se lo traje, le traje la camiseta mía, una camiseta rosada que jugamos en ese entonces. Le digo, mira, tengo dos opciones, o el short de Messi firmado o mi camiseta. Y me dijo, yo te quiero mucho, pero quiero el short de Messi. Es que sí. Hay una teoría que estuviste en un antidopi con Messi, se está surgiendo la teoría actualmente en Argentina de que Messi tiene pa, no sé, vos sabés que el otro día sí estaban hablando de eso. Yo no me di cuenta de ese día. Yo estuve en Boxer con Messi. No, claro, no me di cuenta. ¿Sabés qué? Y lo dejé pegado. No fue que no, no, no me di cuenta, no, pero sí, dijeron, no sé, comadreja. Lo leí el otro día, me cae de risa, pero no, en ese momento no me di cuenta. Tuve un montón de, tengo un montón de gente hincha de cerro, que la verdad. Que te ama. No, no, y tampoco entendieron la consigna de lo que puse en mi Instagram porque le puse un sticker de preguntas. ¿Qué le querés preguntar a Horacio Peralta? Que hay bien que jugó en cerro, no sé cuánto. Está, pero le querés preguntar algo a Horacio Peralta? No. Sí me habló mi queridísimo amigo Fabián Llantorno, a quien le mando un abrazo grande, y me dijo que cuente la de Colombia. Lo voy a dejar por ahí. Horacio. Un grande el pecho. Somos... Hace unos días lo saludé por el cumpleaños. Siempre lo saludo. Y te conté la de Colombia, pero no era de saludo. Pero, no, no, no se va a contar. Pero ahora al aire quiero que... No, en la de Colombia sí fue un problema que tuve con un compañero. O sea, colombianos son muy buenos, buena gente, pero entre ellos se defienden mucho. O sea, el profe con él, y un partido, no sé, después de unos partidos, no, después de unos partidos... La venden seguro que sí. La venden seguro que sí. Después de tres partidos, creo que yo venía de una lesión, una expulsión, no sé qué, en una reunión que tuvimos con el cuerpo técnico, un compañero dijo que venían... Porque unos vienen a robar la plata y yo me sentí tocado por extranjero y venía de lesión y una expulsión. Y también empezamos una discusión, reunión grande y empezamos una discusión y el compañero se me subió de tono y se empezó a venir, a venir, a venir, a venir, a venir. Y yo empecé a medir a medir y cuando llegó, claro, era muy grande y yo dije, bueno, sí. Ahora sí, un poquito estoy robando. El que pega primero, pega dos veces. No lo dejé ni respirar y pum, le di. Consecuencias, sin querer, le pegué, le saqué los brackets de una paleta. Pero igual perdí, vamos a entender lo que yo digo, esto pero perdí. El que salió más lesionado fui yo, después siguió la pelea. Me dejó un... pegó con la rodilla por acá, me partió la cabeza con una patada. Una patada atrás. Una patada. Me corrió con un pincho. Me corrió con un pincho. Y yo le aclaré que en Uruguay si vos te empezás a discutir, discutiré lejos. Si te venía arriba, primero te pego yo y después vemos. Sí. Claro. Y ahí está el Nico Biconi que me dejó morir. No. Nico Biconi me dejó pegar la patada en la cabeza. Hasta el día de hoy. No, Nicolás. No, Nico un crá. Pero le dije, Nico, cuando me siento de espalda y me pegan la patada, me partió la oreja, no sé qué oreja fue. Y me doy vuelta, él le dijo, Nico, ¿me dejaste pegar así? Y aparte es arquero, tío, aparte está salado. Y yo lo veía a entrenar. Me dijo, lo mato, no lo vi, no lo vi. Y lo está, después ya está, se calmó todo, pero queda en la anécdota de que está. Yo le arranqué una paleta y él me rompió la oreja y me dejó un poquito luchado. Yantorno le gusta la joda, Yantorno. Contá una buena, Yantorno, contá una comida. Contá una comida. Contá una comida. El mejor o la super alta, ¿dónde se dio? No, claro, eso, porque siempre que yo. El mejor, la mejor versión. Siempre te dicen, el mejor Horacio fue acá, el mejor acá. El Peñarón lo sufrimos, cuatro clásicos, seis goles, ¿no? Yo creo que la mejor, físicamente, en los primeros seis meses que estuve en Italia. Volví acá, me acuerdo que volví en un viaje de esos de que venís a pasear y era más fuerte, más rápido, o sea, todo más. Yo me sentía espectacular, simplemente que en Italia no jugaba. Entonces, pero físicamente era la mejor, mi mejor versión fue en esa, esa época. después creo que de futbolística fue en los primeros seis meses de Nacional y en la selección también, en la sub-17, sub-20 cuando estuve. O sea, ¿cómo era, la pregunta de mierda que se le ocurre a uno, ¿cómo era en el 2002 ganar mucho? Para como, o sea, por la época de la crisis, por la época de la crisis, te sentías un magnate. No, no se ganaba tanto también. No se ganaba tanto, ¿no? Claro, no era que ganaba. Estaba acorde a lo que era la situación del país. Estábamos mal y sí, ganabas más. Y aparte estaban atrasados también, ¿no? Nosotros tuvimos atrasados, Nacional tuve atrasado 2002, 2003, diez meses. Ah, claro. O sea, iban acorde a la situación del país. Claro, ¿qué pasa? En mi caso, yo vivía solo y a veces pasaba eso de que hacíamos colectas porque no le daba para la luz o uno o otro. Tuve un caso que me pasó hace unos años atrás con Juan Alvín que me llamó después de mil años no verlo a Juan y me llamó y me dijo pasa por casa, no sé qué, estoy en el Diamante. Ah, le pasé y me dijo tengo que pagarte 100 dólares. ¿De qué? Le dije, Juan. ¿Te acordás cuando nos juntábamos y uno, vos, yo era, aparte de ser chico, era chico, pero como vivía solo podía ayudar a algunos. Vos fuiste uno de los que me diste 100 a mí ese día y al otro y al otro. Me tenía 3 o 4 y tenía 100 para vos, 100 para vos, 100 para vos, lo que es fuera que para pagar las cuentas entre nosotros nos ayudábamos y ese gesto de Juan para mí fue. A los años. ¿Años? Claro, años. Pero Juan, 20 años. Subió todo, ahora son 100 mil. Sí, claro. Claro, porque tengo los papeles. Pero entendés que ese gesto, entendés, es algo de que, y todavía Juan me dijo, hace tiempazo que te estoy buscando y claro, uno que está afuera o jugás en un lado o jugás en el otro y no te encontrás y no te cruzás y chao, te perdés. ¿Cambiás mucho el celular? No, por lo general, ahora sí, hace un tiempito atrás cambié uno que hace años que lo tenía y lo cambié, pero no, por lo general no cambio el celular. Pero ese gesto que decir, del 2003 me está hablando Juan, 100 dólares, sí, pero yo no me olvido, me dice, me dijo así, fui a la casa y todo, digo, la verdad, digo, no tenés que dármelos, igual dámelos. No te voy a decir nada. No, dámelos, que es una caña de pescar, yo que sé algo. Pero no era, no era necesaria. Pero entendés, esos gestos son los que, como persona, a mí me llenan, pero salado, o sea, no es que decís, oh, se olvidaron. Y capaz que amigos o conocidos de otro lado te piden plata y nunca más te la dan y nunca más te hablan por 3.000 pesos. Claro. Que a veces decís, oh, gracias, antes que tenías plata, ahora no, ahora trabajo todos los días, no me vas a venir a pedir porque no te doy. No tengo, no te doy. Claro. Pero antes cuando tenías, cuando tenías mucha plata, sí, tenés millones de amigos. Los amigos de todos lados. Sí, y a veces, a veces perdés plata conscientemente, pero no me haces joder más. Claro. ¿Vos me prestás 5.000? Sí, tomás. Sé que no me lo vas a pagar más, pero tampoco me vas a venir a pedir más. Entonces, sí, sí, chau. ¿Y te vienen a ofrecer mucho proyecto? O mucho, vos, vamos a invertir acá, vamos a... Ahora no. No, no, cuando estás en esa época, estás en Italia, cosas, no sé. Sí, de todos lados, bien de todos lados. Y algunos revisar lo que te dicen, vos estás escuchando lo que me estás diciendo. Sí, obvio, tenés montones. Es re delirante. Dame uno, dame el mejor. No digan los nombres, obviamente yo entiendo, se querés decirlo, pero... No, pero... Tenemos un cortecito, sesión, Dale, Hacemos corte y seguimos. Hacemos un corte y volvemos. Conseguimos cerveza. No hay bebo, jajajaja. Nacional, Nacional, pasan la vida los años y siempre te vengo a alentar. Nacional, Nacional, siempre va a estar a tu lado la banda del Parque Central. Dale, dale, boh, dale, dale, boh, dale, dale, boh, dale, dale, boh. Volvimos de la pausa, volvimos de la pausa. Volvimos de la pausa. Estábamos contando. El mejor, no sé qué contábamos antes, pero vamos a seguir con lo que estábamos hablando. Ya que en el 1 de la vuelta hoy. En el 1 de la vuelta hoy. En el 1 de la vuelta hoy. No, no, no. Estábamos hablando del Cerro de la Liguilla. Sí. Además de otras cosas. Además de la pausa que no vamos a mencionar. ¿Y cómo estaba la carne? Buenísima, buenísima. Bien, Marito. ¿Ustedes? ¿Te animás a volverme a la Liguilla? Te estoy mirando porque te había sentado. Lo miró como diciendo, dale, flaco, mirá. ¿Te animás a volverme el Cerro de la Liguilla? No, ¿estábamos hablando de qué? ¿El mes? Ah, sí, del short y todo eso. De la comadreja, de otra cosa, pero no. Ah, la comadreja. No, para cerro. Nunca me di cuenta de eso. La verdad, ahora lo voy a dar. Ahora vas a burgar en tus memorias. No preste atención. ¿El mejor clásico que jugaste? Sacando Peñaro al Nacional. Sí. El Flámeco Bajo. Sí. Claro, sí, 120 mil personas. Es un montón. Es un montón. Es un montón de horas. Es un montón de horas. El antes, la semana. Aparte, se disparate a lo que cantan. Sí, salado. Impresionante. Porque cantan todos. Cuando cantan, cuando cantan es insoportable. Cuando cantan es insoportable. Y cuando te putean, ay, mamá. Ese fue el momento que te sentiste más cagado. ¿Cuándo fue el momento que dijiste, acá estoy que me muero? No. En la cancha. No, no tengo a ver. Seguramente tenga alguno. Pero no, creo que no. En Flamengo, ¿qué pasa? En la época que, no sé, ahora, en la época que yo estaba, la gente estaba lejísima. Claro. ¿Entendés? Tenés la pista y esto, y lo que quedan más lejos y es diferente. Gremio Nacional. Ahí, ahí sí. Gremio Nacional allá. Copa Libertadores. Año, el viejo olímpico, ¿no? 2002. Llegamos al estadio, la policía le hacía así a los hinchas para que pasen. Y nos movían el ómnibus de un lado para otro, sí. Parecía que lo iban a dar vuelta. Gremio y después, Nacional Santos también era una cata de arroba. La cancha chiquila. La cancha chiquila. Todos arriba tuya. El tejido acá y vos calentando ahí. ¿Es la cancha más difícil donde jugaste? No, no sé si más difícil, pero que lo sentís al lado. Es la que más se hace sentir. Ahí yo me acuerdo que hice una jugada y le pisé la pelota o apoyé la rodilla a la pelota y le toqué la cabeza a Alex, saguero, alto. Y vino Valdazzi pero, 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 apoyaste la rodilla a la pelota y le tocaste la cabeza. Claro, en una punta, apoyé la rodilla y lo toqué así, se agachó como lo toqué y vino Valdazzi y me dijo, cabezón, así me dijo, vos cabezón de mierda, querés que nos maten a todos. Sí, tal cual. El juez te dice eso, no lo aguanto. Tal cual. Vino y me dijo, vos cabezón de mierda, querés que nos maten a todos. Acá, ¿qué estás haciendo? ¿Estás loco? Valdazzi que le recomendó a Cristiano Ronaldo cómo tirar un tiro libre. Dicho sea de paso, yo erré el penal en esa definición. El primer penal. Y me mandó, llegó, me agarró la pelota para patear, primer penal. Vuelvo cabezón, me dijo, sos el más chiquito y te mandaron a patear el penal. Así me hablaba, así como, juez de los mejores de todos. Me parece que uno de los mejores que tú. Y es que tiraba más cosas en la cancha también. Sí, aparte que... Dicen muchos jugadores que era... Te llevaba, te llevaba, ¿entendés? Hasta cuando cobraba mal no te podías calentar con él porque la cagué, la cagué, la cagué. Ya cobré, ya cobré, la cagué, la cagué. ¿Y qué le ibas a decir a un coche que te dice eso? Nada, felicitarlo. Y me dijo, cabezón, se ve que le pegás bien. Ah, me secó, ¿no? Se ve que le pegás bien. Te cajaron toda la presión a vos, el primer penal y recién entraste. Yo había entrado faltando 20 minutos. Salto de Robinho, Diego. Salto finalista. Nacionales saque la careta porque era el equipo que ganaba todos los partidos. Fue un 4-4 acá y dos a dos allá. Tremendos partidazos. El gol de Fabián y el gol de Seba Gure. Acá hizo un gol libre de Leonil. Acá hizo Benoit el último, yo hice el tercero, el Gabi y el primero, no sé quién lo hizo. No, pero fue un partidazo. Scotty, Scotty hizo. Andrés. Partidazo, partidazo. Le dijimos a Benoit el primero acá. A Robinho tenés que pegarle de arranque. No, por favor. la primera pataca se lo saca. Esperá a Benoit tanto o no. Menos, menos, menos. Claro, Benoit a Robinho de la primera es a morir. Casi lo sacaba a la América. Pará, Benoit, que te van a echar así no. Y terminó haciendo el 4-4. Pero dicen que era un personaje Benoit. Es un salado. Dicen que era un personaje mal. No, en los Céspedes hacía cualquiera. Hacía cualquiera no, se portaba bien y era un profesional porque la gente entrenaba otra cultura. Sí, otra cultura. Camerón francés, o sea, otra cultura. Venía acá y entrenaba y entrenaba y corría y a las 5 de la mañana estaban en la Rambla corriendo. Claro, se levantaba y terminábamos los partidos y lo veías de tarde corriendo en la Rambla y no paraba de correr. Y después hacía jodiendo en los picados que hacíamos, hacía un gol y empezaba a hacer vuelta a mortales. Ah, porque hacía de verdad. No sé cuántas mortales hacía. Hacía una cancha a la otra y venía. Una locura. Yo me acuerdo que en esa época yo era también bichero mal y tenía una víbora en una pecera y la agarraba. ¿Por qué tenías una víbora? Porque tenía una víbora. Aparte de tener una víbora. Claro, le daba de comer rana y todo y me gustaba cómo comía. Entonces la tenía ahí y la criaba y la llevé una día en la concentración en el auto y cuando estaban todos tomando mate yo llegaba así y la soltaba por entre medio salía y la vio Benoá y la vio Benoá un día y me dijo Horacio yo me la como me dijo Benoá mirá que yo me la como no jodas no, no, no me morí nunca más la llevé No, no, no Benoá era ensalado tremenda persona Benoá yo que en esa época huevó otro fenómeno más Pierre después tuvimos Alain Con que son los que tuvimos Alain también Estaba enorme como Villa Española también Sí, Villa Española Esa genera hay cosas que te empezás a acordar después con el tiempo que decís qué bueno que pasamos la pasabas bien a mí Era distinto ¿no? Pregunta 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 bien de Periodismo Deportivo los códigos cambiaron todos total Pero tanto vos decís que porque a veces que para mí o sea no es exagero un cacho o más o menos No o sea no es que cambiaron yo qué sé yo me crié en la generación de tuve la suerte siempre digo lo mismo de criarme en una generación de fui con 17 años a la selección y estaba Paolo de referentes Paolo Gustavo Mendes yo qué sé Gustavo creo que estaba Fonseca también estaba Fabián en la generación que estuvo Pasarela cuando vino a trabajar acá y te creás con los códigos de los mayores los mirás y no haces nada o sea haces caso hoy no pasa y lo último de mi carrera tampoco pasaba de querer darle un consejo a un joven y te mirás con la cara o no te dan pelota ¿entendés? cosa que decís vos no nos pasaba antes y entonces tenés que adaptarte tenés que ir adaptándote hoy como entrenador tenés que adaptarte a un montón de cosas que antes el entrenador decía y más allá de ser bueno o malo o lo que querá se hacía y vos tenés que convencer a los jugadores también ¿a los jugadores chicos les falta un referente como tu madre contigo en la cancha? no vos sabés que lo hablábamos también afuera ese es otro problema que tenemos en Uruguay los padres hoy en día porque vos yo qué sé yo mi mamá iba y me decía cualquier cosa me puteaba y yo me puteaba con mi madre pero dentro de lo que a mí levantate mantequita dale no vas mucha mi madre es muy hincha Danubio yo jugaba en Cerro Danubio Cerro en el complejo y de arriba mirando de arriba a los padres y yo jugando por Cerro y mi madre dale bola pegale una patada a ese que se levante una cosa y la otra y yo de abajo el juez acá y yo de abajo callate andá para casa vos qué haces y andá a lavar los platos y el juez venía y me decía ahora se osiriputea a la gente de afuera te tengo que echar y el bola el bola le es más te lo dice no, no, no pasa es la madre todos los partidos igual pero qué pasa una cosa es vos hoy en día hoy de entrenador que lo ves o escuchás una cosa es vos alentar a tu hijo y alentar a los compañeros y alentar y otra cosa es que todos seamos entrenadores claro que todos los papás y las mamás a veces las mamás y las mamás que los papás son entrenadoras subí apretalo bajá sobrá no señora uno no lo puede hacer por respeto porque no porque nosotros trabajamos dentro de la cancha en la semana entrenamos pero hay muchas cosas que hoy en día los niños que no nos pasaban a nosotros por ejemplo mis padres me dejaban ir al fútbol y sin presión ninguna yo no tenía presión yo jugaba porque jugaba en un equipo de hoy de fútbol a las 2 de la tarde a las 4 jugaba en otro de otra liga el domingo jugaba en un equipo de mañana y a la tarde en otro y de noche jugaba el cuadro de mi padre y yo jugaba con el cuadro de mi padre vivíamos para el fútbol jugábamos todo el día el fútbol hoy eso no por pasión jugábamos al fútbol no teníamos responsabilidad mi caso no tenía responsabilidad yo de llegar a ser jugador de fútbol profesional para salvar a toda mi familia hoy la mentalidad lamentable mucha de la mentalidad es esa y recaen los niños porque más allá que quieras o no se presionan o a veces no es salvar a la familia porque están bien económicamente están bien pero es que llegas a primera es que tenés que ser jugador no no porque una presión de los padres quizás volcada a los hijos de los padres y del entorno o de la frustración y de tal cual y de todo el mundo en general queremos que todos todos los hijos sean Messi que todos los hijos sean Suárez que todos los hijos sean Cavani y hay un Cavani un Messi un Forlán en la época un Chino Recova uno llega de todos esos si hacemos creo que de 3.000 niños llega uno a jugar o dos profesionalmente ¿por qué tiene que ser el mío? si los presionamos es peor entonces la idea que no lo vaya a cambiar yo es algo que digo general que lo veo de que fui jugador y de una niñez que tuve toda la vida jugando al fútbol y hoy de entrenador a veces tenemos niños que están con problemas porque se presionan solos porque la mamá el tío el abuelo el primo el hermano les exigen o ellos mismos se autoexigen para complacer a los demás y no va por ahí porque yo tengo el mío mi hijo tiene 20 años y llegó a los 13 14 y me dijo papá no quiero jugar más me cansé y yo nunca lo presioné a jugar pero capaz que la abuela la madre y los familiares por parte les gustaba y lo acompañaban y le pedían y lo exigían y encima hijo de un jugador horrible ah si jugás la mitad de lo que juega tu padre si jugás el 10% que para los niños es horrible las comparaciones son horribles y más para el hijo de un jugador lo que debe ser el hijo de agüero entonces lo mal que le ha de pasar el hijo de agüero el hijo de todos claro de todos pero ese tenés abuelo Maradona Maradona a tu abuelo cercano a Messi viste que al final no era ahijado de Messi tenés a todos ahí cerca muchachos pero para todos creo que los niños dejarlos jugar o sea más allá de que hoy por hoy cambiaron la manera de entrenar y nosotros antes jugábamos a veces lo hablo con algunos padres que antes era agarraba la pelota y eludías a todo el cuadro así como dijo el Pechu eludiamos a todo el cuadro y hacemos el gol cambió eso ¿por qué? porque ya los niños tienen que prepararse de otra manera más allá de ser niño y no sacarle eso tienen que adaptarse al fútbol que va a venir ¿por qué? porque nosotros como yo siempre dije cuando llegué a Nacional ahora que me llamaron me invitaron les dije que que mi idea es formar personas después deportistas y lo último jugar de fútbol ¿por qué? porque tenemos que volver a los valores que tenemos que tener respeto formar personas educados comprometerse con lo que tienen que hacer ser puntuales alimentarse ahí pasa a ser deportista si querés ser deportista tenés que alimentarte bien descansar bien entrenar mucho mejor y en esas dos lo tercero puede llegar o no que es ser jugador de fútbol pero primero tenemos que formar personas deportistas y después jugar de fútbol porque no todos van a llegar entonces lo que intentamos en mi caso con el cuerpo técnico de nosotros lo que intentamos es formar personas que un niño no sé cómo te lo puedo explicar que un niño sale por otro y no se enoja por sacar al compañero al contrario está contento con el compañero entre a mí me pasaba antes de salir y salía loco de la vida más allá de que nunca te gusta salir ves a un compañero que viene jugando menos y está y salís loco de la vida y hoy no pasa eso porque porque el papá no gusta que le saca o porque el hermano no le gusta que saquen al hijo pero si estamos formando formando personas está antes de jugar de fútbol si en las dos te va bien seguramente puedas tener más chances en la tercera pero nadie dice que puedas jugar al fútbol nosotros tenemos niños de 13 que los largamos ahora a séptima y después trabajo con los de 2011 no tenemos la seguridad de que esos niños en 3, 4 años digan no quiero jugar mal al fútbol quiero ser abogado quiero estudiar o hacer otra cosa lo que tratamos de inculcarles es que en todo lo que vayan a hacer tienen que formarse bien con buena persona podés después dedicarte a estudiar o hacer lo que quieras pero no el ser mal compañero porque después en un trabajo te va a influir el ser mala persona te va a influir el no tener códigos normales que sean de un grupo te va a influir porque en la vida te va a influir si vos sos buena persona después te puede ir un poquito mejor un poquito peor pero ese es el camino que nosotros queremos darle a los niños no les pedimos o les exigimos o no les exigimos que sean profesionales y que jueguen y que se obliguen les damos la libertad cuando entran a los partidos decirles disfruten porque no pasa más las personas a veces muchas personas que no jugaron al fútbol se encaprichan y que tienen que hacer y hacer porque nunca lo vivieron en este caso en mi caso que fui jugador no pasa más esta edad no la viven más entonces es una edad que tienen que disfrutar con responsabilidad nosotros estamos nacional y es una responsabilidad a veces mismo los equipos ganar 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 no en Alemania hasta los 12 años no se compite y no les va a estar mal entonces tenemos que pensar que algo tenemos que cambiar en mi cabeza está enseñando un defensor en Aufi no compite claro en mi cabeza está en ayudar a todas las generaciones que podamos por algo empezás con los niños mejorarle muchas cosas pero antes de ser jugador de fútbol nosotros queremos mejores personas que ya de chico tengan valores para que cuando sean grandes si pueden jugar al fútbol o no se los digo a los jugadores que dijo en 2009 yo creo que dentro de 3 años me den un abrazo me diga oh te acordás que me dijiste que tengo que ser mejor compañero o que no tengo que insultar a un compañero o que no me tengo que enojar lo supe controlar me fue bien estoy jugando o no estoy jugando pero me sirvió para la vida y me den un abrazo y nos saludemos dentro de 5 años eso es lo que lo que me va a dejar más contento a mí porque hoy estar en Aufi en Nacional no es por plata nosotros no vamos a jugar por plata a trabajar tengas un viático que no te da para nada que gastase todos los días entrenando entonces lo haces por vocación porque querés mejorar y querés darle armas a los niños que están hoy en Nacional mañana sea donde sea que me toque estar darle armas para que vayan un poquito creciendo un poquito mejor y empezar a enseñarles un poquito mejor que de mi punto de vista cuando veo fútbol no lo veo por ahí no me vas a decir ah vas a empezar vos Horacio alguien tiene que empezar a hacerlo claro entonces mi idea es empezar ahí capaz que me decís capaz que porque yo ojalá dice así me tocó estar en Aufi mañana ve a 3, 4 ex jugadores de fútbol que han vivido que digan capaz que Horacio o X que lo haya dicho antes tenía razón tenemos que arrancar de abajo y se pueda generar algo lindo para el fútbol infantil que los entreguen mejores juveniles y que lleguen a primera dentro de 10 años lo podemos ver esto y que veamos en primera en vez de un jugador o dos cada tanto que le peguen con la dos piernas 10 5 por equipo ¿entendés? eso va a ser gratificante va a verlo ahora si me voy a sentar a mirar mirá como le pego con la dos pierna a aquel que no es algo que sea descabellado en mi cabeza no es descabellado capaz que el que no lo ve de afuera dice este está loco con ese pensamiento estás ahora de otro lado estás del lado del técnico pasaste de jugador a técnico después de un tiempo de estudiar también para eso y ahora mirándolo en retrospectiva ¿a qué técnico le hiciste la vida a cuadritos? se la complicaste le complicaste la vida a todos y qué técnico te complicó la vida a vos creo que todos preguntale a alguno de los que estuve que no lo haya enloquecido a Víctor seguramente pero Víctor nos llevaba bien en la selección Víctor era tenía eso sabía manejar gente joven yo que sé a mí me agarraba y yo era de la calle era más callejero me peleaba con el profe Franco porque el profe Franco era más directo más recto y se hacía lo que él decía o si no no se hacía y Víctor me llamaba yo me peleaba con el profe no entreno el profe dice no va a entrenar se entrena solo por ejemplo te doy un ejemplo solo no entreno si no entreno con el equipo no entreno solo no entreno no voy a entrenar solo si no entreno con el equipo no entreno y allá me llamaba por un pasillo del charrua llegaba Víctor al rato mugriento ah vení para acá mugriento por ejemplo te lo digo que me gritaba así dale mugriento aquí está haciendo relajo ya anda a entrenar dejate joder que te va a servir a vos el profe tiene razón no pero porque tengo ya tenés razón vos también vení dale entrená que te va a servir te necesitamos sos importante y entonces te convencía a la manera de él de que lo tenías que hacer lo enloquecíamos sí lo enloquecíamos pero también se debía llevarnos culaca pobre culaca lo enloquecí cerro 2001 cerro 2001 mirá yo siempre fui un agradecido y hincha me hice hincha de cerro más allá de que soy nacional de chiquito me hice hincha de cerro por la gente o sea yo llegué a nacional después de estar en danubio con fosati me fui 2000 a 2001 a cerro y llegué a cerro claro verá Horacio Peralta había estado en la selección mayor con 17 años ya jugaba en el sudamérica el jugador más joven en la historia en jugar en el sudamérica hasta ahora hasta ahora tengo ese miren todavía seguimos ahí seguimos ahí y claro me creía que era que era Maradona ¿entendés? ¿quién me va a decir algo a mí? con 17 años un jugador que lo llevan a la selección que ya estaba en primera que trabajaba con Paco un montón de cosas que creía que era Dios y llegué a cerro y la verdad ese año en cerro creo que jugué 12 partidos o 11 partidos y el resto estuve echado claro pero me echaban porque yo estaba mal no porque me echaba el juez estaba mal me echaban porque yo me hacía el vivo porque estaba convencido de que si yo pegaba una patada no pasaba nada y que yo puteaba no pasaba nada y el que estaba equivocado era yo y entonces Culacá me enloquecía lo enloquecía yo Culacá o también de no descansar por ejemplo no descansar me iba a casar y venía el otro día a las prácticas a las 9 y claro nos subíamos del óvnico al campo de gol y yo iba así durmiendo en el óvnico y me miraba Culacá y decía ¿y este qué hace? soy un agradecido porque porque también es así todo Culacá como Julio Mato que lo tuve ahí y el profe también que ahora no me acuerdo el nombre pero también te dan más allá de ese año no ser muy bueno futbolísticamente te da para decirte vos estás haciendo las cosas mal no es por ahí no creas que sos podés ser muy bueno pero tenés que mostrarlo pero ahora como le decís al que distinto desde esa perspectiva que vos viviste así como te lo cuento porque yo lo viví o sea si yo tengo un jugador ahora que estoy con niños pero mi idea es seguir con juveniles seguir mejorando o creciendo como entrenador y en algún momento llegar a primera también te lo cuento no hagas lo que yo hice mal porque lo viví o sea no es por ahí las cosas malas más allá de que cambió mucho con lo que venimos hablando que todo cambió los entrenamientos los jugadores ya saben que tienen que comer es otro el fútbol de ahora pero si en las vivencias podés decírselo con propiedad no es lo mismo que no quiere decir que sea mejor o peor un entrenador que no haya jugado nunca uno que haya jugado que le haya ido bien en algunos momentos y mal en otros y saber el por qué me iba bien y por qué me iba mal es diferente si te lo explica alguien que ya lo vivió o sea si yo te digo no salgas es porque no te va a servir ¿por qué? porque lo hacía yo y no te va a servir y gran parte de la que yo dejé el fútbol temprano porque dejé con 31-32 fue porque un día me di cuenta de una práctica que ya no me daba pasa un juvenil pensaba con la cabeza lo que quería hacer pero el cuerpo no reaccionaba y no me costó nada decir ah no puedo jugar más porque soy de eso de que si yo no puedo ayudar tampoco me gusta molestar si me siento útil si voy si no me siento ni hubo una práctica no sé dónde fue que dije en este fútbol no puedo jugar dije ahora eso ya está aparte de otra cosa veo jóvenes o veía jóvenes entonces y nunca me gustó tapar a los jóvenes o sea dije está Horacio cumpliste tu ciclo más bien regular o lo que sea hasta acá llegaste es momento de darle paso a los más chicos yo podía haber jugado seguir haber seguido jugando años 3, 4, 5 años más por nombre porque había jugado acá o allá pero no me sentía cómodo nunca me sentí cómodo haciendo eso en mi carrera en ningún lado si servía y podía sumar de adentro de la cancha o de afuera pero sumaba me quedaba si no me iba y así fue que decidí dejar después seguí jugando afuera en el interior en otro fútbol que me daba para jugar pero no a nivel profesional ¿cómo estamos? ¿ya estamos? no, hay que ir rondeando dale chino pero alguna vez te preguntaron en una nota ¿cómo pasaste? ¿le habías pasado como el orto y tú tenías que decir bien o no? ¿en esta? claro porque quiero que a ver si está la primera no en algunas no acá en Uruguay en otros lados me ha pasado de ir a un programa y pasarla mal ¿cuál es la peor prensa de todas? porque nosotros acá nos tiramos para abajo a veces o nos tiramos muy para arriba sí, México te matan mal o sea es como todo y yo siempre yo hablo siempre por los de acá o sea yo soy muy de Uruguay sí, sí, sí yo critico todos los de acá porque vivo acá o sea claro ¿por qué voy a criticar a los mexicanos? que jugué y todo te matan, todo pero no vivo allá yo vivo acá y consumo los de acá pero hay entrevistas que has pasado mal sí, pero porque venían mal de de mala leche malintencionado malintencionado pero ya sabía que llegaban y a la segunda pregunta decías esto me vienen a matar claro, ya sabía que venían por otro lado o sea ponele que el equipo no andaba y ya sabía que ibas a ir porque era uno de los más nombrados referentes pero que iban a matarlos a vos, a tu compañero al técnico y a todos entonces tenés que ir igual también tenés que hacerte cargo de cuando las cosas no estaban bien pero vos podés hacer una nota y que salga buena sin sin perjudicarme directamente o sea podés matar a todo el equipo y yo me puedo hacer cargo de que nos jugamos bien de que el equipo no está bien y que perdemos y que es culpa nuestra me hago cargo de todo pero sin que vos lo hagas me expongas a todo el mundo claro bueno acá ha pasado que a veces Peralta bueno ciertos jugadores como que lo culpaban de todo y siento 20 años 21 ¿no? sí, acá nos pasaba a mí me pasó toda la vida de que siempre era a Peralta ¿otra vez Peralta? en Uruguay sí claro pero yo me fui fuera del país y nunca tuve que irca de nada o sea nunca tuve problemas se decía como que era conflictivo o algo así claro pero ¿dónde? porque acá a la prueba en Uruguay después fuera yo nunca tuve problemas se habló me acuerdo del Nacional de Carrasco sí, acá acá en Uruguay somos los que a veces por no hablar a veces le pasa a los jugadores el jugador que no es muy mediático lo mata por no dar notas sí, o sea yo tuve toda la vida hasta creo que hasta ahora igual por respeto siempre que nos vemos o nos cruzamos nos saludaremos con Dasilvera tuve desde el 99 en el estado en el estado porque en el 99 perdimos me acuerdo con Paraguay siempre cuento lo mismo pero es la más perdimos con Paraguay salimos perdimos que nosotros semifinal y vino Dasilvera delante de todo ¿por qué pateás los córneres con derechas si vos sos zurdo? me dijo y yo le contesté como en el momento con toda la ¿quién te dijo algo que yo soy zurdo? ¿por qué me vas a decir vos con qué plena tengo que patear? si yo soy derecho de nacimiento y vos qué sabés me hizo la cru que me hizo la cru hasta que jugué en Italia me acuerdo Firenze estábamos en Firenze Italia con Pasarela partido Argentina-Uruguay claro 3 a 2 y yo no pude jugar ese partido porque ahí me vendieron entonces no me dejaron jugar re caliente yo claro querés jugar un partido de eso por lo menos entré un ratito y como estaba vendido ya ahí no pude jugar y me acuerdo que hubo una reunión ahí con cierta gente y estaban y lo saludé al doctor ahí me dijo no tenemos un café pendiente nosotros que van a arreglar algunas cosas y le dije tal cual le dije sí, perfecto me parece muy bien le digo pero usted consiga mi número porque yo a usted no se lo doy pero con todo el respeto del mundo le digo sí, podemos juntarnos en cualquier momento pero consiga mi número porque yo a usted no se lo doy si me llamaba después de conseguir el número y quería arreglar algo mirá hace mil años no hablamos en sí yo era un jugador que se hablaba que me iba el Inter yo jugaba en Nacional y estaba bien era jugador de selección si yo quería solucionar algo que seguramente en una charla lo podíamos solucionar doctor capaz que usted me habló mal y yo le contesté mal discúlpeme ya está ya pasó ya terminó no pasaba no pasaba de ahí nunca se solucionó porque no nunca se hizo nunca capaz el Godzilla te manda saludos dice que te quiere mucho porque tiene los mismos valores sí, claro yo te estoy diciendo el mensaje que mando estamos hablando de nuestro padrino sí, sí, sí es más me dice siempre lo mismo que yo era el ídolo cuando era chiquita un crack un crack nos vemos siempre un crack porque él dice mídolo moto, fútbol, mina, cerveza hasta el pelo le copió te quiero mucho chino un crack un crack un fenómeno así que el chino Peralta va a cambiar el número ahora se lo pedimos otra vez no, no ahora no lo cambio por varios años seguramente muy bien bueno, ¿cómo pasaste? ahora sí perfecto vamos a saludar volví a las pocas palabras pero con sentido sale ¿está saliendo esto? ¿ya está saliendo? ¿cuándo sale? esto tenemos un problema siempre el viernes sale perfecto el viernes sale acordate que yo tenía que ir a comer estofado que estaba esperando en casa no, por favor agiliza esto porque tenemos problemas el viernes el viernes el viernes avisá, ¿eh? ahora una foto también porque le tenemos que mandar comprobantes que va para las redes saludos muy rica la comida espero no despegue cuando llegue pero está bien, tranquilo vamos, estamos muy bien vamos a despedir a la vuelta a nuestro equipaje chau chau con muy poco dinero pero no da igual lo más importante es venirte a alentar no soporto oír un partido en la radio prefiero dejar el alma en el estadio Medellín son mi vida mi eterna pasión te llevo grabado en el corazón